¡Suscríbete! ¡Vámonos para adelante! ¡Para adelante! ¡Eso es para adelante! ¡Vámonos para adelante! ¡Se baja, papá, y empieza a romper los globos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para adelante, papá! ¡Aquí se acaba esto hasta que se acaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te enteres en las ruedas! ¡Te enteres en las ruedas primero, papá! ¡Te enteres en las ruedas! ¡Aver quítale la música para que nos faa destruir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, jala! ¡Vámonos, vámonos! La próxima semana Terminaremos esta competencia Cuando el papá logre echar la mano Vamos para adelante papá Ahí va Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez, once Doce Para adelante papá Échale papá, échale Yo le dije a mi mamá que no quería venir No, 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 no Ya lo vuelvo a hacer mamita Ya voy, échamelo, ya voy, ya voy, ya voy Espérame, espérame, espérame Ya estoy Ya, ya voy, ya voy Bien, papá, bien ¿Mande usted? Juega, eh ¿Usted ganó? Sí Cuando tenga su programa usted decide Ahorita quedó usted en segundo lugar Pero de todas maneras demos regalos para todos ¿Cuáles son los regalos, Jorge? Si estoy tan amable De segundo lugar Un moderno reloj de pulso con diseño deportivo con caja rectangular, carátula digital y correa sintética De primer lugar Un fabuloso reproductor portátil de DVD con doble pantalla de 7 pulgadas, auriculares estéreo y conector para el auto Y sus dotaciones en familia con Chabelo Y desde luego, el aplauso de todos ustedes Porque además le entregamos a cada uno de los papás una preciosa mochila Jenson Que no se la van a acabar Y el aplauso fuerte de todos ustedes ¡Ahorita! ¡Ay, espérame, espérame tantito! Tengo otro regalo más Otro regalo más que quiero entregarles Para que lleven ustedes a una personita Y vayan ustedes a ver un espectáculo que se va a llevar a cabo Hoy es el último día en el Teatro Nextel Hoy primero de agosto Pero de todas maneras, el 6, 7 y 8 de agosto